Si no aguantan el 24 de chelitas, aquí lo pueden pasar a dejar y con gusto nosotros la cargamos, eh. Ándale pues, ¿están listos? Muchachos, nos arrancamos, suena bonito, suena bonito, venga, venga. A ver, mirando bonito, muchachos, arriba la canasta, arriba la canasta, le ponemos un poquito de sabor a usted que está bailando, con la ropa, con el sabor, a su movimiento, eso, eso, eso. Y nosotros también le ponemos un poquito de sweet, le ponemos un poquito de sweet, sabor, sabor, sabor. Y ahora muchachos, ahora damos la media vuelta, damos la media vuelta, ahora, 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 eso. Báilale, báilale, rózalo, como tú sabes, eso. Pobrecito guajolote, pobrecito guajolote, ya se lo van a llenar. Por andar de coscolino, por andar de coscolino, ya se lo van a cenar. Pobrecito guajolote, pobrecito guajolote, ya se lo van a cenar. Por andar de coscolino, por andar de coscolino, ya se lo van a cenar. Pobrecito cochinito Pobrecito cochinito Ya se lo van a cenar Por andar de coscolino Por andar de coscolino Ya se lo van a cenar Pobrecito cochinito Pobrecito cochinito Ya se lo van a cenar Por andar de cochinote Por andar de cochinote Ya se lo van a cenar Sigue la rumba Sigue la rumba, señor Así va el adornido Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba la canasta Así que no Ahí nos va, ahí nos va Pobrecito cochinito Pobrecito cochinito Pobrecito cochinito